¡Himno Uruguayo! Uruguay se juega el pase octavos frente a Gana con todo el morbo que esto implica necesita de un triunfo para poder pasar mucha gente de Uruguay en el otro sector donde estoy después voy a intentar aparcarme para allá ¿Cómo saldrá este partido? un partido con un montón de condimentos estamos en este estadio que muy bonito es para ver este partido y llevarme una experiencia mundialista ¡Nos a Darwin! fue corner hermano mirá que buena diagonal tiró Darwin hermano 3 minutos 3 minutos de acción no está mal el partido hermano los africanos por excelencia como en todos los partidos con cualquier hinchada son los que marcan el ritmo de la cancha la rompen ahí alentando un sector mínimo acá mucho Uruguayo del otro lado se enojó pistola están cobrando cositas que no sé si da estuvo cerca Uruguay más clara del partido por escándalo muy linda contra muy bien el arquero vamos arriba segundo tiempo voy a tener que ir allá a ese sector celeste para sentir un poquitito más porque aparte acá no quiero ver quiero ver los gols Uruguay hermano ¡No me la contés hermano! a ver, a ver, a ver si lo llaman o no lo llaman cuando va a haber el penal en líneas generales o cuando va a haber el VAR en líneas generales es porque hay penal y necesitan que el referee termine de bajar la palanca me parece que sigue lamentablemente cuando te llaman del VAR es porque tenés que dar testimonio de fe de algo que ya te están alcahueteando hay penal para ganas se pica el partido ¡Vamos! ¡No más viejo! ¡Vamos Uruguay nomás! ¡Canten algo amargo! ¡Pero dale! ¡Un vamos Uruguay nomás! ¡Canten viejo! ¡Uy! ¡El celu tuiteando! ¡Qué virgo que soy! ¡Pero enganché los últimos segundos! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Golazo vamos! ¡La gente de Uruguay está festejando! No se los escucha mucho pero están festejando Siempre que estoy en el córner del arco en el que suelo parar siempre hay goles del equipo que quiero Con este resultado Uruguay está pasando de octavos hay empate entre Portugal y Corea en uno por lo cual Uruguay está dentro no se debe conformar no se debe conformar no se debe armar un partidazo porque gana lo mismo con triunfo pasa gana con triunfo pasa Uruguay ¡Golazo! 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 El morbo del córner en un Uruguay gana es total, eh. Funciona acá. Pilota en el área y centro. Morbo total. Uruguay está muy bien, eh. Uruguay está bien. De Raja Eti Valverde muy bien. Núñez también bien. Y ni a la pistola con la segunda asistencia. Bien. Ojo ahí alentando la banda de Peñarol. No se los escucha. Yo creo que no los escucho. Porque a mi derecha tengo... Muchachos de gana, los tengo acá, al toque. No se los escucho. ¿Será por el logo de Peñarol? ¿Será porque no son de Nacional? Ustedes me van a decir. Ojo con lo que ponen los comentarios. Función. ¡Upa! ¡Ojo! 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 ¿Qué uruguayo no hubiese puesto el gancho con este 2-0? Están ahí de octavos. Ahí. Pistola reclamo a penal. Se vuelve loco, eh. De los mejores protestadores del fútbol mundial. ¡Ojo! ¡Bochón! ¡No! Indicar que gana se va a vivir con todo. Necesita dos goles. Con el empate clasifica gana. Ni un poquito de lugar. Tengo delante mío un par de uruguayos que la están viviendo fuerte. El go me mata. Utear y decir go te da como una autoridad extra. ¡Ojo! Ñuda. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuda! ¡Ee! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta de tu madre! Me están mandando saludos a la familia del árbitro. Creo que se conocen del barrio. Penalti check. Atención. Tiene caberes. P... ¡Corequilla! ¡Aquí va la armada! un cierto nerviosismo porque un gol de Corea podría desatar un terrible quilombo del tema de los clasificados OHHHH! Olé, 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 lucho, lucho. Completamente enamorado de esta pasión uruguaya. Lanzión acá. Bien Uruguay. Lanzión acá. 78 minutos. Uruguay está bien replegado. Salvo excepciones como la que vimos recién, no corre peligro. Tone록 le matado. Un placer adiós. Eres, guardação. Presente o taylan a Esteban. velos, um placer adiós. T ana ru 돼요... Gol de Corea, no puede ser lo que está pasando acá hermano. Gol de Corea, la gente de Ghana está. Minuto 85, casi 6. Acá en el estadio no se sabe quién pasa todavía. Ya terminó. Vuelvo a repetir, no se sabe, al menos no sé quién pasa con este resultado, si se necesita un gol más o no. El estadio muestra la imagen de Suárez y la gente de Ghana toma partido y lo empieza a buchar. Ahí está, vamos, dale. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No se puede creer el final que nos está regalando este partido. Ahí está, eh. ¡No puede ser! Están las pelotas Uruguay. Es una locura lo que se está viviendo en este estadio. La gente gana festejando una derrota simplemente por el hecho de la picardía y la pica que existe entre Uruguay y Gana. La verdad que Uruguay se lleva menos de lo que mereció dentro de los 90 minutos. Una lástima absoluta. El Mundial nos vuelve a regalar un cruce que va a quedar por el resto de la historia del fútbol. Sinceramente, una locura absoluta lo que se acaba de vivir en este estadio. El plantel de Uruguay sigue prendido fuego en la calentura. La verdad que es una amargura. Sinceramente, tuve la oportunidad de estar cerca de chicos uruguayos acá. De hecho, el muchacho ese con su papá sigue con la bandera de Uruguay en su cabeza llorando, caliente, enojado, triste, decepcionado futbolísticamente. Lo lamento de corazón por todos mis seguidores uruguayos. El partido, como espectador extra, donde tengo poco sentimiento más que simpatía por Uruguay, fue increíblemente mundialista, morboso, por momentos, luego de que las emociones fueron completamente chatas. Quiero agradecer a todos los que vangan el video. Los invito a darle like, suscribirse, que quiero llegar al millón de seguidores. Y nos vemos en el próximo partido de Argentina frente a Australia.